Bueno, a las 3 y 36 de la tarde es el momento de escuchar al economista y comunicador Ernesto Jiménez. Muchísimas gracias Julio Alberto, gracias amigos y amigas, gracias Dios Padre Todopoderoso. Miren, vamos a hablar un poquito sobre Venezuela en dos sentidos. Primero, cómo se llegó a donde estamos y segundo, qué pudiera pasar. Yo considero que si el pueblo venezolano no sale de Maduro con votos este domingo, saldrá luego con balas. Y le pido a Dios que ese régimen entienda que el signo de los tiempos está marcando su cambio, inequívoco y de manera pacífica. E inclusive intuyo que el hecho de que se estén realizando elecciones en este contexto pudiera ser parte de algún acuerdo que desconocemos o de algunas garantías o de algún proceso que se ha ido trabajando bajo la mesa. Porque de verdad me ha llamado la atención que el chavismo, el madurismo, que el socialismo venezolano haya aceptado una contienda electoral que si se expresa de manera democrática van a todas luces a perder de forma abrumadora. Las principales encuestas muestran una ventaja de más de 30 puntos del candidato de la oposición. Y no creo que de aquí al domingo eso pueda variar. No hay condiciones ni objetivas ni subjetivas para que eso cambie. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Y lo diré en términos muy sencillos y muy llanos. Sí, venimos de Punto Fijo, de Rómulo Betancourt. Dos partidos políticos controlaban el escenario partidario que eran Acción Democrática, ADECO y COPEI. Y se turnaron el poder. Pero resulta que esa renta petrolera tan grande, tan alta, del país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, más de 300.800 millones de barriles de petróleo probados, esa renta petrolera, ese dinero, esa bonanza, no le llegó a todo el mundo. Amplios sectores sociales se sintieron marginados de ese crecimiento económico. Amplios sectores sociales sentían que los políticos corruptos, charlatanes y ladrones, junto a los empresarios corruptos, bandidos y ladrones, se estaban beneficiando de toda esa bonanza, de todo ese bienestar, y que el pueblo llano no lo sentía en igual cuantía. Ante ese escenario que nosotros hemos analizado advirtiéndole a la República Dominicana, en donde los políticos y los empresarios se creían dueños absolutos de todo, ante ese escenario se deterioró la convivencia social, política y económica, y el pueblo miró hacia aquel que le ofrecía el cielo en la tierra. El pueblo buscó su Redentor. El pueblo buscó a ese líder carismático y populista que le ofrecía castigar a los bandidos y a los ladrones, y repartir equitativamente las amplias riquezas naturales de esa nación. Hugo Rafael Chávez Frías. Y ahí vino el punto de inflexión en la historia moderna de Venezuela. El proceso de marcha hacia el socialismo en ese país lo llevó al mismo punto en donde el proceso de marcha del socialismo ha llevado a toda otra nación que inventa en ese experimento. ¿A cuál punto, Ernesto? Oh, a la ampliación de la miseria y de la pobreza. Fueron más igualitarios, en sentido general, a la baja. Más igualitarios en la pobreza. Mientras una élite se seguía enriqueciendo, mientras una élite les robaba la libertad y la democracia al pueblo llano, en sentido general. De ahí, 7 millones de venezolanos han salido huyendo de esa tragedia. De ahí, se ha empobrecido tanto ese país que en un momento triplicaba la renta per cápita de la República Dominicana y hoy anda el PIB per cápita venezolano por 3 mil dólares. Mientras el PIB per cápita de la República Dominicana ha ascendido a 11 mil 200 dólares, el de Venezuela, la nación con mayor reserva de petróleo probada del mundo, se desplomó a 3 mil dólares. ¿Ustedes quieren seguir viendo la comparación? El PIB per cápita de Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, es de 2 mil dólares. Venezuela, con toda su riqueza, en la tragedia que ha representado el chavismo y el madurismo, ha metido ese país a 3 mil dólares per cápita. El más amplio nivel de descalabro económico de cualquier nación hispanoamericana. Ahí se llegó por la charlatanería y por la vagabundería de los políticos que se los robaron todo cuando la cosa iba bien y llevaron al pueblo a buscar al supuesto redentor que finalmente terminó robándoles su libertad. Estamos en el día de hoy. Luego de que la oposición se hartó de manera estúpida y absurda de seguir debatiéndose entre ellos, en un momento el mismo Capriles que tuvo mucha oportunidad de ejercer el cambio, no contaba con apoyo de otros líderes por ser los políticos. Los líderes de la oposición, con el madurismo en su punto álgido, no lograban ponerse de acuerdo hasta llegar al día de hoy. Lo de Guaidó ni lo menciono porque eso fue una pantomima vergonzosa, pero lo de hoy es la posibilidad real de que el pueblo venezolano, si se le permite ir a votar en libertad, pueda salir de esta tragedia en paz. Hay chance el domingo de retornar el camino hacia la democracia, hacia la economía de mercado y hacia la libertad. Va a ser un camino difícil, no es la panacea, vendrán escollos, pero pudiera ser la luz al final del túnel de la tragedia productiva más espantosa en la historia de la América Latina. Que Dios ilumine a las cabezas calientes del madurismo, que Dios ilumine al pueblo venezolano y puedan por fin empezar este camino hacia la libertad. Y culmino diciendo, si no se entiende, si Maduro no sale con votos de la presidencia, mañana saldrá con sangre y con balas. Dale, Álvaro.